Bienvenidos al Minuto K, un resumen informativo de los hechos noticiosos más recientes de la Facultad de Comunicación. En días pasados se celebró el Día del Periodista. Investigación, entretenimiento y redes sociales fueron el centro de la programación que sirvió para reflexionar sobre este oficio. Los estudiantes disfrutaron de una conferencia sobre Twitter. En diálogo con Diego Santos, director de noticias y políticas de esta red social en Colombia, Los estudiantes escucharon las dificultades que ha tenido el Twitter para defender la libertad de expresión a escala global. También conocieron que uno de los retos más grandes de esta red social es masificar su uso, en beneficio de la democracia. Igualmente hubo un conversatorio con dos libretistas de reality shows para conocer cómo se hace. Viviana Jiménez, quien ha trabajado en el desafío de Caracol Televisión y Marta Bossio, la libretista de novelas como Santropel y Gallito Ramírez, hablaron de cómo es el trabajo periodístico de este tipo de producciones. Ese día también hubo un espacio para hablar del descalabro de Interbolsa. Gloria Valencia, la autora del libro Interbolsa, habló sobre su investigación periodística y destacó el rol de la prensa económica en la investigación de este escándalo financiero. También habló sobre los perfiles de los protagonistas de esta historia, como Rodrigo y Tomás Jaramillo. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales para que estemos en contacto. Adiós.